Más de lo que te imaginas Y en el frío el sueño Y en el sol me caminas Me conquista, me la brilla Y me quita, me cumple tú Vuelve cerca del mundo que amas Para siempre que amas Porque el que me voy a pasar El que me voy a pasar Y no voy a pasar Dejarte de amar Dejarte de amar Y no voy a pasar El que me voy a pasar El que me voy a pasar El que me voy a pasar Por mi santo Debería tenerme ahora No me pares Por que donde En el árbol y tu recuerdo En el árbol y tu recuerdo Para la canción de él Porque el que amor me gusta El que me va a pasar Si no puedo lograr En el árbol y tu recuerdo